Son así Tal vez No pueda haber ni temas Porque el destino cruel Así lo quieras Tendré Sangrando el corazón Con la ilusión que ya Jamás esperas Tal vez Así comprendas Que mi cariño Fue para ti Amor sincero Música 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 Tal vez no pueda venirte más Porque el destino cruel así lo quiera Tendré sangrando el corazón Con la ilusión que ya jamás te esperan Tal vez así comprendas Que mi cariño fue para ti amor sincero